365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma, un nuevo día para encontrarnos con Dios, una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones. 16 de abril, hoy Dios quiere reorientar tu afectividad y tu sexualidad. Tu corazón, tu cuerpo, tu sexualidad y todas las áreas de tu ser han sido creadas por Dios. Todo lo que el Señor ha hecho es bueno, según lo que a través del Génesis nos dice el mismo Dios. Sin embargo, el pecado original ha venido a desequilibrar el orden interior, con lo cual en algunos momentos podemos sentirnos desbordados en alguna de estas áreas. Estos son momentos para, con la mirada puesta en el Señor, clamar pidiendo sanación y también orden en el orden afectivo y sexual, valga la redundancia. Se debe tener fe en que Dios da la gracia de la pureza al que la pide con corazón humilde y sin darse por vencido. Pero estemos atentos, porque a veces la tentación de la incredulidad en esta área te dirá que no es posible. Dios es el Señor de la naturaleza, por lo tanto, como le dijo el arcángel Gabriel a la Virgen Santísima, nada es imposible para Dios. Salmo 24, versículo 3 y 4 ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado, el que tiene las manos limpias y puro el corazón? Y te bendice nuestro buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.